Niños y adultos quedaron impresionados con el arribo de una aguililla de jarris, un halcón aplomado y una lechuza de campanario a la explanada del Centro Regional de Cultura José María Morelos y Pavón en Ecatepec, pues en su entorno urbano no es común ver este tipo de aves. La mirada de los pequeños se fijaba en ellas, las cuales están en peligro de extinción. Tenemos el Día Mundial de las Aves que se está celebrando en toda la zona metropolitana. Esta exposición en lo particular se llama Alas Metropolitanas y lo está organizando el H Ayuntamiento en combinación con varias instituciones educativas, como es por ejemplo la INEP de Estudios Superiores Iztacala. En el marco del Día Mundial de las Aves, las autoridades locales en coordinación con la Facultad de Estudios Superiores Iztacala hicieron una exposición con la finalidad de concientizar desde niños hasta adultos acerca del cuidado de las aves en Ecatepec, donde 40 especies aún viven en la Sierra de Guadalupe y donde han logrado sobrevivir a pesar de creencias que atentan contra ellas. Por ejemplo, el caso de la lechuza de campanario, también conocida como tecolote, que es relacionada con las brujas. Hicieron una cacería de brujas y las quemaron, y pusieron la cruz, pero realmente no había brujas. Lo que había es el tecolote, que es un ave bastante grande que vuela de noche y hace un ruido que simula una bruja. También se realizó una exposición de vuelo de aves organizada por cetreros del Valle de México, quienes han contribuido en el rescate de las aves rapaces. La Sierra de Guadalupe es uno de los espacios verdes que conserva lo que es el Estado de México y tenemos una gran variedad de aves, te puedo mencionar, tenemos correcaminos, tenemos halcones, tenemos el verdugo, que es una ave muy bonita, es una ave pequeña, que es carnívora, tenemos colibrí por muchísimos, entre otros animales. ¡Suscríbete al canal!